Puede ser que un error que yo cometa o una imprudencia que cometa conduciendo, pasando la calle, bajándome de un bus, subiéndome a un bus, bajándome de un taxi, yendo en una bicicleta, sea cualquiera de las posiciones, pero por una imprudencia que yo cometa afecte a otra persona al grado de que su vida sea la que se comprometa, eso debe ser muy duro. Pero nosotros tenemos corresponsabilidad en todo lo que pasa en las vías, que esto es un ecosistema donde todos convivimos, donde todos tenemos que aportar, donde todos podemos perder. Íbamos demasiado rápido, demasiado rápido, todos en la rodada, todos metidos en el cuento, la adrenalina va fluyendo, era de noche. Yo no estaba tomando la vía por el medio del carril que debía tomarlo. Primera imprudencia. Iba a exceso de velocidad. Eso no es imprudencia, eso es ignorancia. Adicional a eso, no tenía el equipo de protección completo. Eso es mayor ignorancia todavía. Cuando yo logro ver de lo rápido que iba, logro ver los separadores al frente mío, pues ya los tenía encima. Lo que hago es que la moto los coge, la moto resbala de lado. Cuando la moto resbala de lado, la pata de cambio se me incrusta en la pierna izquierda. Fue también como el tema de autoculparse, porque en mi mente estaba presente que sí, había cometido un error. Y que las normas no están porque sí, no se las inventan. Las normas están porque realmente son para prevenir cosas. A raíz de esos dos incidentes, viene un proceso en el cual empiece a capacitarse, a formarse, a conocer un poquito más. Y dentro de ese proceso ya viene que empezamos a capacitar personas, a contar historias. Ya no quiere uno ser el primero en salir, ya no quiere ser uno el primero en llegar. Lo único que quiere uno es disfrutarse la carretera bien y llegar tranquilo. La movilidad es de todos. Ministerio de Transporte